No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Queda que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más veces hicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo A el amor abandonarse sin pensar en nada Pues estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarnos Tengo ganas de transmitirme lo bastante grande para conseguir Que merece tu amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo A el amor abandonarse sin pensar en nada Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento Volveremos a querernos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!